Bienvenidos Pixelsaro aquí con ustedes en un episodio más de Genshin Impact y en esta ocasión vamos a platicar cómo derrotar al hipostasis Hydro que literalmente pareciera que está bajo el mar pero la realidad es que tú accesas a él por medio de la cueva que se encuentra aquí dentro de los drops más importantes que este enemigo tiene obviamente sería la lazurita varunada y obviamente el rocío del rechazo que es un material de mejora de personaje debo de comentarles que de todos los hipostasis que existen este es el que más divertido se me ha hecho pelear de hecho también está muy pero muy sencillo y este tiene la capacidad como algunos de sus otros compañeros de cambiar de forma una mantarraya que crea un splash unos delfines que se mueven de manera veloz también un tornado que invoca lluvia y la característica más importante que este enemigo tiene es que tiene la capacidad de invocar a dos asistentes uno que hace daño y uno que lo cura cuando se transforma en gota de agua hace esa salpicadura y una de las gotas será el healer y la otra vendrá directamente hacia ustedes así que básicamente solo acaben con ella de manera acelerada en este ataque lo único que tienes que hacer es mantenerte afuera para que no sufras daño y regresamos para tratar de aprovechar el momento vulnerable vamos a observar que más va a hacer delfines se avientan hacia adelante tornado invocará la lluvia únicamente me tengo que asegurar de no estar en esos círculos y vuelvo a aprovechar su momento para hacerle daño parece ser que se está rodeando de agua es posible que tengamos un splash aquí está el healer voy a acabar con él y seguramente vendrá el otro compañero cuando empiece a invocar burbujas únicamente mantente alejado de ellas ahí va ¡ah! me agarró ¡uy! logré salir por suerte vamos a esperar esa es la mantarraya que hace un splash muy fuerte volvemos golpeamos ¿qué tienes por hacer ahora? aparte de aventarte hacia el frente ¿ok? ¡uy! se está rodeando de agua así que ya sabemos lo que eso significa pero no vamos a dejar que lo curen obviamente ahí está y ahora sí lo que tenemos que tratar de hacer aquí amigos es evitar que estos slimes o ayudantes se acerquen al enemigo principal ya que si llegan a él obviamente va a recuperar HP así que mínimo voy a tratar de destruir dos o empujarlo para que no pueda llegar a su destino y así puedo reclamar las recompensas como puedes ver acabo de conseguir ya el rocío del rechazo y de verdad espero que este video te haya gustado y obviamente también te haya ayudado no olvides dejarme tus comentarios darle like y me ayudarías mucho suscribiéndote a mi canal para seguir subiendo este contenido nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!